hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo los maxi vestidos son prendas que no pueden faltar en nuestro armario ya que nos ofrece looks tanto casuales como elegantes y una amplia versatilidad de usos te dejo esta linda colección de maxi vestidos para que los uses y seas el centro de atracción los maxi vestidos son perfectos para los días de calor pero también se pueden usar cuando hace un poco más de frío hay infinidad de estilos y según tus gustos tienes que dar con el vestido ideal con el que lucirá radiante y genial y Gracias por ver el video. Estos diseños tienen un largo de lo más cómodo que nos permite toda movilidad y es perfecto para el cambiante clima. Son muy estilosos y con el punto perfecto de formalidad, junto con un tejido ligero y vaporoso, puede adaptarse a toda ocasión. ¡Suscríbete al canal! Uno de los maxi vestidos favoritos es el color negro, ya que puedes darle un look completamente diferente al combinarlo con distintas prendas, logrando estilos como bohemio o romántico. Además puedes usarlo para ir de vacaciones a la playa, salir con amigas, una cena, y si lo usas con una chaqueta de gino denim, tendrás un look relajado y muy chic. ¡Suscríbete al canal! Otros estilos que puedes encontrar son vestidos largos con estampado bohemio, floral, con lunares, con tejido de punto o en un solo color, en diferentes diseños que van en cuello B, cuello redondo, con mangas cortas, con hombros descubiertos, con tirantes, con botones, entre otros. ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que el maxi vestido es una prenda casual, versátil y hasta elegante si lo combinas con los accesorios adecuados. Puedes usarlos con tacones y un bolso para un look relajado pero ideal en un evento formal o un cinturón, sandalias y sombrero para un look más casual. Además son una buena opción los accesorios nude para resaltar tu maxi vestido y de esta manera lucir espectacular. ¡Suscríbete al canal! Bueno y aquí finaliza esta colección. Espero les haya gustado. Si es así te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. Hasta la próxima.